Hola hermanitos, ¿cómo están? Para los que no nos conocen, mi nombre es Sarai y hoy estoy con una invitadita muy especial que es... Yami, soy Yami. Es mi comadrita Yami, ¿se acuerdan de ella? O sea, tenía su canal, sí, ya no, ya no, pero que se haga otro y pues le empezamos, le empezamos a hacer videos, este, así a mi comadrita y así ya subimos nosotras juntas y así. Ya será después, así que escríbanle a la comadrita Yami para que haga sus videos de YouTube. Y bueno hermanitos, así que sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno hermanitos, pues como ven en el título de este video, es qué es lo que voy a llevar al hospital en mi maleta, bueno es una mochila la verdad, entonces esta es la única mochilita que yo tengo, siempre la he tenido, entonces ya la llenamos con muchas cosas de las que yo voy a llevar al hospital y se las vamos a ir enseñando. Así que mi comadrita Yami me va a hacer el favor de ir abriéndola y vamos a ir explicándoles por qué las llevo, o por qué no, o sea, qué es lo que llevo para el hospital y por qué. Ok, sí mi amor, miren, esta es la primera, la chamarra, porque saben qué, en Jalapa hace mucho mucho frío y si ustedes han estado en un hospital, es muy feo, la verdad hace mucho frío aunque haya sol, siempre los hospitales son muy frescos. Entonces, se supone que tenemos que llevar, tenemos que llevar algo que nos cubra a nosotras las que acabamos de dar a luz para que no nos dé el viento, ok, entonces estás muy calientita y pues la verdad sudo mucho con esta, entonces me la voy a llevar porque ya sé que es calientita y me va a servir. Así que lo que sigue es, así, perfecto, miren, yo llevo dos vendas, son como para ventas, este, por si me hacen cesárea. Miren, no sabemos, ajá, no sabemos si me vayan a hacer cesárea o si vaya para normal, porque se supone que vamos para normal, pero luego ahí en el hospital se complican las cosas y va a tener que hacer cesárea. Pero bueno, miren, lo principal son vendas, ya sea para, si hacen cesárea o para los pies que luego te piden cuando te vas a dar a luz o, bueno, a mí Dayton fue, este, cesárea y me pusieron vendas en los pies, entonces para lo que sea, sí, si te las piden en el hospital, pues muy bien, si te las dan ahí, pues también está bien. Y este papel de baño, porque también cuando te alivias, pues vas a estar ahí como un día, un día en recuperación, ajá, y a lo mejor, y pues cuando yo estuve con Ethan, pues sí me levantaban a bañarme y todo, y pues también tenía yo que llevar mi propio papel de baño. Y pues bueno, esto es lo que llevo en una bolsita, y recuerden llevar sus cosas en bolsas, porque ahí en Nachón, donde yo me voy a aliviar, que es en el civil, no dejan pasar creo que las mochilas, o sea, la acompañante, de veras, mi comadrita va a ser la que me va a acompañar. Muchas gracias, comadrita. Ella me va a acompañar para poner más cartas, batitas, si Dios quiere. Entonces, este, no dejan pasarla con la mochila, creo que nada más te dan permiso de pasar las cosas en bolsas transparentes. Así que hermanitas, ustedes hagan sus, este, sus paquetes de bolsitas para cuando les pidan las cosas. Así que vamos viendo, vamos viendo, acá están. Ay, esta, mira, esta trae un buen de cosas. Es que miren, la otra vez nos habían dicho que lleváramos agua, o sea, te dejan pasar botellas de agua, así, transparentes y de plástico. No te dejan pasar ni de vidrio ni nada, solo, este, plástico, ajá, y transparentes. Entonces, pues agua, ¿ok? Y que esté sellada, que no venga abierta. Y esta es como, como mi paquete completo para bañarme, porque aquí traigo, les voy a enseñar ya de una vez, esta es la toallita. Esta es mi toalla para cuando me metan a bañar, allá en el hospital. Entonces, esto es lo que traigo yo en toda esta bolsa. Y en esa bolsa adentro traigo esta, que también es transparente, tiene cierre, pero es transparente. El policía, cuando te lo revise, pues va a ver todo lo que traes ahí, porque no puedes entrar con nada, este, ajá, embolsado de otro color, o sea, negro o así. Y les voy a enseñar que aquí traigo, el estropajo, ajá, un estropajo. Obviamente, pues sí pueden que sean nuevos, si les hacen cesárea por la herida. Llevo otra bolsita, por si se me moja el estropajo y el jabón, pues meterlos aquí juntos y no se me moje todo lo demás. Llevo también dos pañalitos, porque luego en el hospital te piden pañales, entonces sí tienes que llevar dos pañalitos. ¿Qué más? Las toallas sanitarias son muy importantes, hermanitas, porque aquellas que son primerizas, no sabrán, pero después de tener a tu hijo, sacas mucha sangre. Entonces, ajá, o sea, es como una menstruación, pero sí es bastante. Tienen que llevar de estas que sean larguitas, que absorban mucho y que no se vayan a, ajá, que no se vayan a manchar. Y pues que no les importe, pues si están en el hospital, ustedes pónganselas y se les ve, si se les marcan, que no les importe. Miren, estas zonas que yo me voy a llevar, también llevamos desodorante. Llevamos el jabón, que debe de ser neutro, o sea, que no lleve ni olor ni nada, por cualquier cosa, hermanitos. O sea, no saben ustedes si les suena necesario o va a ser normal, pero ustedes deben de llevar su jabóncito neutro. Llevo dos, este... Son dos como champuncitos, ah, dos sobres de champú para el cabello, que ni da ganas de bañarse cuando ya estás ahí. Llevo dos servilletitas por cualquier cosa que no esté, que no tenga yo, que necesite servilletas y no tenga yo servilletas, me las voy a llevar. También llevo mi cepillito de dientes, llevo un cepillo de dientes, la pasta, aquí está. Y también llevo una donita, porque luego quieres amarrarte el cabello y no tienes con qué amarrarte el cabello. Así que siempre echense una donita donde puedan, porque me pasó que la mía se me perdió cuando lo deitan. Y no encontré, y creo que mi comadrita Lili fue la que me dio una anillita para poder agarrarme el cabello, porque se sufre. Se sufre estar con el bebecito y tu cabello aquí, pues no. Y también llevamos un spray, lo embolsamos por si se llega a regar o algo. Es un spray sanitizante, o sea, antibacterial, por cualquier cosa que yo agarre algo y pues tenga que cargar al bebé. Ya nada, me he hecho el spray y ya aquí todo va, aquí todo va junto. Ahora sí, comadrita, ¿no se vamos a traer? No, creo que ya nada. Ah, sí es cierto. Bueno, eso no lo vamos a enseñar muy bien, pero sí se las vamos a enseñar. Miren, hermanita, todas ustedes deben de saber que cuando te alivias, si es por cesárea, la verdad a mí me tocó que me hinché muchísimo, me hinché mucho de mis pies, me hinché de aquí, de las piernas, me hinché de todo. Yo me hinché mucho y dicen que es por la anestesia. Entonces, la verdad, ese día yo llevaba dos vestidos bonitas. Llevaba yo los vestiditos con el que ingresé y con el que salí. Entonces, yo ahora también voy a llevar un vestido. Me voy a llevar uno con el que obviamente me vaya... O sea, no, ni sé si me voy a llevar vestido porque si me agarra algún olor o algo me tengo que ir. Entonces, con lo que tenga puesto, yo me voy a ir al hospital. Entonces, pues no sabemos que me vaya a llevar de aquí. Pero pues para la salida del hospital, le digo a mi comadrita que para mí se me hace muy fácil llevarme un vestido ancho. Y que no me lastime, que no me aprieto. O sea, que solo me lo tenga que poner encimita así. Aunque haga frío, ya llevamos nuestra chamarra, no se preocupen. Pero, pues bueno, también deben de tomar en cuenta que el vestidito debe de traer como abiertito en el pecho. Como un ave o que no sea de cuello ni nada. Porque si no, no van a poder darle pecho a su bebé. Ajá, o sea, tienen que tener como que una abertura o algo en su ropita. Porque luego es muy difícil. Imagínense que yo me lleve esto para salir del hospital. Miren, esto ni baja. O sea, no tiene ni elástico. Entonces, no me serviría para llevármelo y salir del hospital. Porque mi bebé iba a tener mucha hambre y no le iba a poder dar de comer. Entonces, le digo a mi comadrita que este vestido es muy genial. Porque me lo puedo poner sin tanto esfuerzo. Puedo dar pecho. Y pues no pasa nada si es de tirantes porque llevo mi suéter, ¿ok? Y pues el suéter es de cierre. Así que me puedo bajar el cierre y pues ya darle a mi bebecita de comer. Ok. Ya después de eso, pues tenemos nuestra ropita interior. Hermanita. Deben de llevar, deben todo... Bueno, es nuevo, ¿eh? No se preocupen, se los voy a enseñar. Porque pues no pasa nada. Miren, la verdad, deben de llevar un brasier que esté ancho. Que esté ancho de esta parte. Porque si no, las va a apretar muchísimo, se los juro. Esta parte duele mucho y luego no puede respirar. Entonces, si pueden, llévense uno de los más cómodos que ustedes tengan. Que sean de lastiquito, este, cómodo y grande. Que sea grande. Y pues que puedan dar pecho, ¿verdad? Con este. Entonces, este me voy a llevar yo. Y también me voy a llevar dos pares de casetitas. Traten de ver que sean, este, cómodas. Porque su pie a lo mejor se les va a hinchar. Entonces, tienen que ver que no tengan el elástico muy, muy duro. Y tampoco que sean, este, tan aguados. Pero, o sea, que no sean muy duros. Llevo una que es como de al tobillo. No, estas son al tobillo, ¿no? Y estas, quién sabe qué. Pero son más chiquitas. Protectores. Protectores, como protectores para el pie. Pero estas sí son como para el tobillo. Calcetas, calcetas, ajá. Traten de buscarlas más cómodas, de verdad. Porque si no, les van a ligar los pies. Y también llevo un shortcito que este ya se los había enseñado. Que es de Shane. Que este, este, no es nuevo. Este sí se lo compré a Miri. Pero ya tiene rato. Porque este era es para embarazadas. Entonces, cualquier cosa, pues me voy a poner mis calzoncitos. Que le digo a mi comadrita. Que estos me gustaron mucho. Son dos. Por cualquier cosa que nos manchemos. Deben de llevar dos. Entonces le digo a mi comadrita que estos no te ligan. O sea, son como de una telita bien chistosa. No sé si se vea, pero es como un encaje. ¿Encaje? Ese encaje y este no te lastima. Te lo puedes poner y no te va a ligar nunca tu piernita. Porque como sales hinchadita, duele cuando te pones algún otro. Que trae como que un elástico alrededor de la pierna. Y sí duele. Yo la otra vez no me llevé de estos. Y la verdad me llevé uno con elástico. Y tuve que llegar a quitármelo. Porque esto ya no me circulaba la sangre. Y duele. Entonces me pondría uno de estos y mi short abajo. Para poder salir del hospital. Pues pues cuidada con la toalla sanitaria y todo. Para que no se les manchemos. Y recuerden llevar sus papeles. Yo los tengo afuera porque cuando te metes a las urgencias te piden papeles. Entonces me los voy a llevar en la mano. Esos están ya afuera, pero ustedes los pueden meter en alguna maleta. Ya sea la del bebé o en la de ustedes. Pero acuérdense de llevártelo. Y pues bueno hermanitos. Eso ha sido todo por el video de hoy. No es cierto. Les vamos a contar algo. Miren nosotros ya fuimos al hospital. Ok. Y mi comadrita les va a contar qué pasó. Ahora sí. Ahora sí comadrita va a ella. Habla duro. Habla duro. Pues fuimos al hospital a la civil. Fue el día miércoles. Sí. El miércoles 17. De noviembre. Y fuimos. Y mi comadrita entramos. Que íbamos a pasar las dos. Para el momento. Y estaba policía. Y le pidió los datos. Con quién iba a ser la cosa. El familiar. Ajá. Que con quién. Quién era mi familiar. Y yo le dije que ella. Ajá. Y yo después dijo apunte mi nombre. Y ya después le dijo en el comentario que si no tenías. Viene con su esposa. Ajá. Y dice que es para que queden como de responsa. Sí. Algo así. Porque la familia directa. O sea, si tú vas con tu esposo. Pues él tiene que estar ahí anotado. Para cualquier esposa. Le hablan a ellos. Y ya para entrar. Solo pasa la comadrita. Pasa solamente ella. Y ya hasta cuando. Ya hasta cuando. Pues la cirugía. O así. Después de que. Ya me alivié. Ajá. O como te lo sabemos. Pues ya entra la acompañante. ¿Verdad? A cuidarla. Solo mujeres. O hombres. No los dejan pasar. No los dejan. Solo mujer. Sí. Sí. Pero entran hasta después. ¿Verdad? Después de la cirugía. O cualquier cosa y después que la bebé ya esté. Ajá. Que ya esté en brazos. Sí. Y ya entran después de la recuperación a cuidarla. Ahora sí ya entran. Sí. Pero antes no te dejan. Entonces. Todas las que se vayan a aliviar al hospital civil que es en Nachón de ahí del centro de Jalapa no los van a dejar pasar. Pasar hasta después al acompañante del hombre. Exactamente. Y menos a hombres. A hombres no los dejan pasar. Solo tú. La que te va a cuidar. Ajá. Solo tu acompañante. Ser mujer. Y tiene que ser mujer. Exactamente. Ajá. Y tiene que ir con las medidas preventivas del COVID. Cobre bocas. Ajá. Una botita de gel, ¿verdad? Gel antibacterial. Material, por cualquier cosa, te pasa algo. Y siempre lo importante, la credencial, ¿verdad? Ajá, sí. Te piden antes de entrar, yo creo que después de que vas a pasar, ella ya ha pasado y después que vayan a decir, pase el familiar, van a pedir la credencial antes de pasar, ¿verdad? Y una copia, una copia de su credencial. Nosotros sacamos como dos. Sí, como dos, por si una nos piden en un lado y de ahí otra a la salida o no sabemos, sacamos dos, la verdad. Y ahí en el hospital creo que sí hay donde imprimir, pero es hasta arriba. O sea, y ya no es en urgencias, ¿se acuerdan que antes de que iniciara el COVID uno entraba a aliviarse ahí en urgencias, donde todos iban? O sea, todos, todos, todos los que estaban enfermos de algo así, todos se metían ahí en urgencias. Pero ahora ya no, ahora creo que ese lugar es de COVID. Ajá. Ajá, es de la enfermedad del virus. Entonces ahí ya no, ya no, te tienes que ir más abajo después de donde está urgencias, sigues caminando, sigues caminando y hay como otro edificio. Ajá, muy grande. Es que se para los 15 minutos, ¿tú crees? Y hay que volver la muerte. Aquí viene que mi comandita ya está la que nos encontramos. Ajá, vamos a urgencias. Ajá, gente, no, no, deja. Bueno, les acabamos diciendo que hay un edificio abajo de donde está el hospital civil. En urgencias, sigues derecho, sigues derecho, hay un edificio muy grande. Y dice mi comadrita que es un estacionamiento. Ajá, bueno, está grande. Al lado hay un estacionamiento. Ajá. Y pues bueno, ahí ya es de embarazo O sea, van puras muchachas embarazadas Y pues entran por una puerta principal Y ahí hay un policía Hay varios policías Hay varios policías, la verdad Pero hay uno en el que es el que va diciendo Familiar de tal Ajá, van como anunciando Ajá, como que ya se alivió O no, nada más lo llaman O la de rosa, ¿no? Ajá, dicen familiar de este Y ya se cerca y ya les dice a ellos Sí, no, ya no dicen de este No, ya no gritan Porque familiares de, por ejemplo, de Una persona hablaron así Y ya no sé, pues ya les dieron Y ya me dijeron lo que necesitamos Lo que usan en los doctores También hablar Ajá Ay, ya ven, o sea, ya todo cambió Pero hay mucha gente afuera en espera En sus familiares Sí, es demasiada gente Tanto arriba en donde está lo del virus Tanto como acá abajo donde están las Las que son de embarazo Pero bueno Esperemos que todo nos salga bien Nosotros solo estamos esperando Y ahorita estamos a 23 Sí Sí, sí Ya estamos a 23 Mañana es 24 ¡Feliz cumpleaños! A la sobrinita de Se llama Aranza Esa ya de Naulinko también Y le deseamos muchas felicidades Mi niña Ana ¿Algo que le quieras decir a mi niña? Sí, que la quiero mucho Y que cumpla muchos años Que la quiero mucho Sí, muchas felicidades Mi niña hermosa Y discúlpame por traerme a mi Pero vas a ver que te la vas a pasar muy bien Sí, mi niña te la vas a pasar muy bien Y espero que veas el video ¿Verdad, Coytita? Para que veas tus felicitaciones Sí, niña Esperamos que veas este video Y muchas felicidades Y vas a cubrir muchos más Y luego nos vemos para hacer tiktoks Le voy a escuchar mucho los tiktoks a mi niña Entonces después vamos a hacer varios con ella Porque se pone celosita Tengo a su tía favorita Y pues miren Me la traje para acá Vamos a tiktoks con la matita Ah, sí Oye, ya hacemos tiktoks con la matita Ay, no Me bailaba en la panza Y ella con las narcas Así me dice mi pareja Giovanni me dice Es que tú solo quieres a la niña Para hacer tiktoks Y yo ¿Qué te pasa? Claro que sí Obviamente voy a presumir a mi hija Pero pues ya así de grande Me dice Ay, no, mami A mí no me grabes Obviamente pues no Luego Itan igual Itan si quiere salir en algunos Y luego se arrepiente Dice No, no, no Digo que ya no ¿Verdad? Es que tiene que ser la canción Que a él le guste Si no lo bailes Bueno, bueno hermanitos Ya muchísimas gracias Esperamos que les haya gustado Este video Y que les sirva a todas las mamis Que ya se van a aliviar Ya pronto Les deseamos lo mejor Que Diosito las bendiga Que salga todo bien Con sus bebecitos Y recuerden Las alarmas de No Los alertas de alarma Del embarazo O sea, si ustedes sienten que Ya no se mueve su bebé O que les duele mucho ya Muchas contracciones O si tienen sangradito O así Que se vayan O que se les rompa la fuente Váyanse Y si no los quieren atender Hermanitas La verdad Nosotros les recomendamos Que pregunten En nombre del doctor Porque a mí no me lo dieron La verdad Y este Y reporten Si ustedes quieren Reporten Y digan por qué Que hay como un cuadrito Y dice reporta Y ahí yo creo que Les llegan Las personas No han visto No he visto Que hay como cuadritos Así reporten De todo O sea, del hospital Y se reporta En general En general Y si se llevan Estas cititas Y dice que se las llevan Luego están gemitas Y ya lo vean No creo que Ya no Porque los vuelven a poner O con el gerente Del hospital También pueden reportar Yo me siento Sí, es que sí Es muy peligroso Que no los quieran atender Y pues ya están En su tiempo Las tienen que checar Hermanitas Así que no se dejen Y pues bueno A veces uno quisiera Irse a otro hospital O algo así Pero cobra muy caro Entonces También si ustedes No dicen nada Y no se quejan Y nada Pues obviamente No les van a hacer caso Pero si ustedes Se quejan Y dicen Pues queremos hablar Con alguien Con alguien superior O algo así A lo mejor Y hasta ellos Se ponen activos Entonces Pues echenle muchas ganas Y nos vemos Esperemos vernos En otro video Y pues ya Te atenderé a Tabatita Pero bien sabes Te digo a la comasadita Que a lo mejor Ya no pueda yo grabar Pero ahí veremos hermanitos Bueno hermanitos Nos vemos Chao Bye Adiós Y gracias Gracias a la comasadita Que me está cuidando Nos vemos Chao